El premio Le Grand Prix de Documentales es un premio que por unanimidad ha decidido el jurado otorgar a Franco on Trial, The Spanish Nuremberg, el juicio contra Franco, el Nuremberg Español. Una producción hispano-alemana dirigida por Lucía Palacios y Dittma Post. Dittma, salta, salta, salta. Quiero explicar un poquito el documental sobre la querella argentina, que es la única causa judicial abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo en España. Muestra las grandes dificultades para iniciar en España un proceso de justicia transicional. En Marruecos se ha hecho un proceso de justicia transicional, pero en España todavía no lo hemos conseguido. El resultado de una amplia investigación de manera rigurosa y amena, además aporta aspectos poco conocidos de la historia, con imágenes de archivos inéditas y testimonios contrastados de gran valor que contribuyen al conocimiento de la verdad oculta y manipulada sobre la dictadura franquista. Para entregar el premio, nuestro invitado de hoy y también homenajeado el señor Mohamed Ullar, por favor, pase para entregar este merecidísimo premio. Una foto también con los miembros del jurado, por favor. Hace que sepa la foto, para la foto. Gracias, muchas gracias y felicidades. Gracias, muchas gracias. Gracias.